Música Comenzó la decimocuarta edición del clásico Match Madrid París que enfrenta a los mejores golfistas cadetes de ambas ciudades en esta ocasión sobre el Real Club de la Puerta de Hierro El choque comenzaba temprano con la celebración de los Forson donde el equipo visitante sacaba su mejor golf para alzarse con todos los partidos salvo el que le tocaba defender a María Cotero y a Laura García que supieron dejar en tabla su enfrentamiento y sumar medio punto para evitar que la mañana terminase en blanco para los anfitriones Por la tarde los madrileños salían con el objetivo de resarcirse y empezar a sumar los puntos que restasen distancia sobre los franceses y dejar a tiro la victoria en la jornada de individuales Los primeros en intentar equilibrar la balanza fueron Sergio Parriego y Paolo Urso que cambiaron de compañeros para terminar dos a falta de uno y anotar el primer punto del día para los del Manzanares Ese mismo resultado lo lograban Jaime Malaber y Julio Moreno que mantuvieron el emparejamiento para vengarse de sus contrincantes de la mañana Ignacio Montero y Jaime Gervás lograban el tercer punto del día con lo que el marcador en ese momento arrojaba un parcial de 4,5 a 3,5 Con dos puntos en juego todo hacía pensar en una remontada que no llegó ya que los dos partidos femeninos caían por 6 y 4 y 5 y 3 a favor de las francesas por lo cual el parcial arroja una ventaja de 3 puntos a favor de los visitantes Gracias por ver el video Gracias por ver el video